Las traiciones más grandes que están cocinando en el próximo torneo. Lo de Lame a Malagón no tiene más... 6. Vega se quiere ir gratis de Chivas Entre todo el desorden que trae Chivas, hay una versión que toma cada vez más fuerza. Alexis Vega se quiere ir gratis de Chivas. El asunto está así. Vega quiere terminar su contrato con las Chivas, pero el rebaño quiere venderlo. Alexis no aceptará ir a ningún equipo y aquí llega la traición. Alexis Vega negocia su salida en 6 meses completamente gratis. Vega se puede quedar con el sueldazo que tiene en Chivas y lo cobra durante 6 meses aunque no juegue. Pues ahora que la reincorporación puede mantenerse en forma durante 6 meses... Así se va tranquilamente en verano con el equipo que haya negociado su pase. Hoy en día cobra 6 meses como rey y no le deja un solo peso a Chivas. 5. Pumas cada vez pide más dinero. Han dicho que quieren vender al chino huerta a Europa e incluso que puede ser por 4 millones de dólares. Nada mal, la verdad. El problema es que cada vez le suben más. Primero que 4 millones, luego que 5 millones y así le van aumentando cada vez que el chino huerta juega mejor. Al rato van a pedir hasta 8 millones y como a muchos les pasa no se van al fútbol de Europa por lo caro que los venden. 4. Hugo González a Chivas. Se cocina una traición doble gambeteros. Y es que sí. Ricardo Marín también es canterano de la América y en Chivas ha caído bastante bien. Pero es que Marín apenas se jugó con el América. Hugo González tiene más recorridos full crema. Así que por un lado tenemos a Chivas controlando otro canterano azul crema. Y Hugo González traiciona sus orígenes como americanista fichando por el rival deportivo. 3. Chivas deja sin oportunidad a delantero. Y ya que andamos en Chivas, se estarían pasando de lanza con Luis Puente. Este chavo lleva un chorro, pero un chorro de goles en categorías inferiores. Además, con el tapateo también está mostrando un nivel que la neta sí da para el primer equipo. Pero parece que dentro del rebaño no le quieren cumplir la promesa que años antes se dio. Se le prometió que si seguía en un gran nivel como el que está mostrando, para 2024 estaría en el primer equipo. Pero con el regreso de Macías y demás delanteros que tienen que volver, los planes es que sigan el tapatío. Con 20 años de edad aún es joven, lo sabemos, pero ya merece oportunidad con el primer equipo. 2. Chiquito Sánchez, Nueva Europa. Otro que ya quiere la América. Resulta que América y Pachuca estarían planeando un intercambio mismo que llevaría a Eric Sánchez a las Águilas y a Soto Cayo Richard a Pachuca. El detalle es que en Pachuca prometieron no bloquearle el paso a Europa. Ya lo hicieron este torneo rechazando la oferta del Toluse desde Francia. Pero ahora lo harían dejándolo en el fútbol mexicano y no vendiéndolo a Europa. Digo, yo como americanista feliz de tenerlo en el equipo. Pero sí se pasarían de lanza con Eric. 1. Camilo Vargas a la América. Por favor, ¿cómo le vas a hacer eso a Malagón? Caray, por favor. Está teniendo un buen nivel en el América. Es seleccionado nacional. Apenas tiene 26 años. ¿Y le vas a traer a un portero que le puede quitar la titularidad? A lo mejor le pueden dar una competencia y lo que quieran decir. Pero un portero como Camilo Vargas llegaría para ser titular. No les quede la menor duda. Dicen que ya está amarrado con el América, lo que sería una traición bastante fea a un portero que ha mostrado que puede ser titular en las Águilas. ¡Gracias!